... Estoy para Ecos Latinos con el licenciado Víctor Hugo Cárdenas, quien fue nombrado el día de hoy Ministro de Educación de Bolivia. ¿Qué nos puede decir de este nombramiento? Bueno, que es un honor que el gobierno de la Presidente Aña se ha fijado en mí, en la experiencia que tengo en el campo educativo, en la contribución que hice a su cambio desde hace muchos años, en la búsqueda de una educación que mejore la formación de nuestra niñez y juventud, en un acuerdo entre el gobierno, magisterio, padres de familia y universidades. En eso hemos trabajado mucho tiempo y espero desde esta área contribuir al esfuerzo que está realizando el gobierno de la Presidente Añaes de mejorar la gestión pública, mejorar el trabajo educativo y además contribuir a que esta vez sí, con un Tribunal Supremo Electoral absolutamente independiente, idóneo e imparcial, podamos tener las garantías jurídicas, legales, sociales y políticas para que el voto popular defina al titular del siguiente gobierno. ¿Qué nos puede decir de que muchos bolivianos se sintieron defraudados con Añaes porque ella dijo que no iba a postular en las próximas elecciones? Creo que son dos condiciones, dos coyunturas absolutamente diferentes. Han hecho un trabajo el gobierno y los ministros de la Presidente Añaes para la pacificación del país, por una parte, por otra parte, mejorar la gestión pública, la designación de un Tribunal Supremo Electoral independiente, idóneo. Esa etapa ya ha concluido y se encargó a los otros candidatos y partidos para que puedan construir un proceso unitario que lamentablemente no lograron y por eso, en esta nueva etapa, en esta nueva coyuntura, con su espalda legal y constitucional, la Presidente opta por ser una de las concursantes de esta competencia democrática y ya que los partidos no lograron ese proceso unitario, sea el voto popular el que defina quién debe merecer el apoyo del pueblo boliviano. Existe persecución política en Bolivia porque hoy acaba de llegar el ex ministro de Economía y actual candidato a presidente por el MAS, Luis Arce Catacora, y le dieron una citación y, en cambio, cuando llegó Manfred Villan, no le notificaron nada. ¿Existe persecución a los miembros del MAS? Entiendo que ambos tienen tareas, desafíos pendientes ante la justicia. Eso no son inventos recientes y, en ese sentido, creo que se están desolidando acciones en esa dimensión. ¿Por qué le llegan la notificación a Arce Catacora y no a Manfred Villa? Porque Manfred Villa ya tuvo procesos anteriores y son recientes los procesos de Arce Catacora. Y con el tema, ya que usted fue Vicepresidente de Sánchez de Lozada, se dice que hay procesos pendientes con algunos ex ministros de Sánchez de Lozada, como Sánchez Versaín. ¿Qué nos puede decir al respecto? Yo creo que todos, absolutamente todos los que pasaron por la función pública, estamos obligados a rendir cuentas, a justificar lo que hemos realizado, y si hubieron delitos y sanciones, a enfrentar las sanciones que la ley plantea. Eso es un principio que todo funcionario público no puede eludir. La última pregunta. Se decía que Evo Morales pudo incurrir en acciones fraudulentas en las elecciones del año pasado. ¿Qué garantías hay que Áñez no haga un fraude para perpetuarse en el poder? Hay varios mecanismos. Uno, que la propia OEA que dictaminó las irregularidades estructurales que dijo, fueron demostrados y respaldados por la Unión Europea y otros organismos. Ahora hay un tribunal electoral imparcial que va a dirigir el proceso electoral, ya no el gobierno como en la elección anterior. Ahora hay un tribunal electoral respaldado, apoyado por todas las candidaturas, incluido el movimiento al socialismo y todos los candidatos y partidos del espectro político del país. Así que hay una entidad que va a vigilar, supervisar, sancionar y castigar las infracciones electorales, algo que no había en las elecciones pasadas. Muchas gracias, ministro. Un gusto. Hasta pronto.